Vamos a ver cómo funciona la cribadera Tóstenes. Entonces, para empezar, supongamos que lo que yo quiero es encontrar todos los números primos que están entre el 1 y el 45. Lo podría hacer para cualquier número, pero aquí solamente me alcanzó a escribir hasta el número 45. Entonces, lo primero que tenemos que fijarnos es quién es la raíz cuadrada de 45, o aproximadamente quién es la raíz cuadrada de 45 en números enteros. Es decir, el 6 por 6 me da 36 y el 7 por 7 me da 49. Aquí dice que la raíz cuadrada de 45 está entre 6 y 7. Realmente, quiere decir que si yo, el número primo que yo encuentre ya de por sí ser más grande de la raíz cuadrada, ahí es donde ya termine. Vamos a ver, para que vean lo que estoy diciendo. Entonces, primero tengo que tachar el primer número que no es primo. Entonces, como el 1 no es primo, primero tacho el número 1. Entonces, el siguiente número que no taché, ese con todas las seguridades y número primo. En este caso, en la lista, el que no taché fue el 2. Y entonces, el 2 es nuestro primer número primo. Ahora vamos a tachar todos los números que sean múltiplos de 2, es decir, todos los números pares. Los vamos tachando, los vamos tachando, tachando todos los números pares hasta que acabe. Entonces, el siguiente número que yo no taché en la lista es el siguiente número primo. En este caso, es el número 3. Ahora, lo que tenemos que hacer es tachar los números que son múltiplos de 3 que no hayan estado en la lista. Por ejemplo, el 6 ya lo había tachado, pero el 9 no lo he tachado. Así que tachamos el número 9 y así nos seguimos tachando los múltiplos de 3 que yo no haya tachado en la lista. Perfecto, hasta llegar al 45. El siguiente número que aparece que no he tachado es el número 5. Eso quiere decir que el número 5 es el número primo. Ahora tachamos todos los números que son múltiplos de 5 y que no haya tachado antes. Entonces, el 10 ya lo taché, el 15 ya lo taché, el 20 ya lo taché y el que sigue sería el 25. Entonces, tachamos el 25 y así nos seguimos hasta acabar. Luego, el siguiente número en la lista que no he tachado es el número 7. Notar que 7 por 7 es 49 y ya me pasé del 45. Antes tenía el 6, 6 por 6 es 36, era antes. Pero el 7, eso quiere decir que si yo me fijo en los múltiplos de 7, estos ya van a aparecer todos tachados. Porque 7 por 2 es 14, que ya está tachado. 7 por 2 es 14, que ya está tachado. 7 por 3 es 21, que ya está tachado. Luego sigue el 28 y etcétera, etcétera. Yo me voy a dar cuenta que todos los múltiplos de 7 ya aparecen tachados. Es por eso que era importante fijarse en la raíz cuadrada de 45. En este caso, del número máximo que queremos, del número total de números que tenemos aquí para calcular la raíz cuadrada. Entonces, eso quiere decir que a partir de ahora todos los números que no he tachado son números primos. Está el 11, luego está el 13, luego está el 17, el 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43. Y así encontramos todos los números primos de una lista de números dada.